Hola amigos de California CTV, mi nombre es Vicky Contreras y nos encontramos el día de hoy en la presentación de los temas musicales de Germán Vázquez, cantautor mexicano y el día de hoy va a estar presentando todos sus temas y nosotros estamos presentes y te voy a llevar para que puedas escuchar y vivir este concierto privado que muy pronto lo vas a estar mirando en tus pantallas, ¿quieres mirar? Yo también, te invito. Mi nombre es Germán Vázquez, presentándoles esta vez un poco de lo que estamos preparando, videos en vivo, próximamente tenemos eventos próximos, así que estamos preparando algo en vivo con la banda exclusiva de San José, California, así que una bandona muy buena, así que les platico un poco de mí, yo soy de México, soy michoacano, sí señor, mucho orgullo y pues estamos emprendiendo esta carrera musicalmente, así que pues los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, por Instagram, Facebook como Germán Vázquez Oficial, así que ahí me pueden seguir y ver todo lo que estamos preparando para ustedes, especialmente para la gente que me sigue en las redes sociales, que estamos preparando buena música para todos ustedes, así que no se pierdan próximamente videos en vivo, su amigo Germán Vázquez presente. Saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!